... ...el próximo desahuio que sea en la montaña... ...reivindicando el pan, dignidad, trabajo y la lucha de la clase social, de la clase obrera. Un servicio público que lo hemos levantado todo el pueblo a base de impuestos... ...y que hoy cuando miramos a las arcas públicas vemos que están vacías porque nos la han robado... ...políticos, banqueros, empresarios. No se puede soportar ya el que nos estén quitando la salud pública, la educación... ...el que cada vez la gente tenga trabajos más precarios... ...que estén con un contrato a media jornada cuando en realidad están trabajando más de 10 horas. Ya no es que nos dejen en paro, ya no es que nos desahucien... ...es que encima cuando nos dan un trabajo es un trabajo de mierda... ...que no nos da ni para comer ni para vivir y ya está bien... ...ya estamos hartos, queremos trabajo y queremos trabajo digno. ¡Gracias! 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 ...